El Hijo me cae que... ¿Qué les está haciendo señor? ¿Qué les está regalando a los policías? Es un libro para que lean, para que lean, ni siquiera es revolucionario, nomás es para que piensen. Es una corrección inmensa en México, no hay justicia, no hay justicia. La policía federal me mandó a los medios de... Ahora no le peguen, ese es un anciano cabrón. La policía federal me mandó a los medios de comunicación.